Si conmigo te quedas, con otro tú te vas, vén con tu carajo porque siempre volverás. Si conmigo te quedas, con otro tú te vas, vén con tu carajo porque siempre volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices. ¡Vamos! 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 ¡Emma, show up!